Está a disposición del presidente de la república para ser la ciudad que suponga el encuentro y la generación de este acuerdo. Yo voy a llamar ahora mismo que salgo al presidente de la república, ayer él habrá estado con los suyos, hoy estará ya en una dinámica de trabajo, así que le llamaré, le felicitaré y le diré que Quito se pone a disposición de lo que podría ser el acuerdo país, que tenga la capital de la república como una sede donde las fuerzas políticas se reúnan, definan tres prioridades, cuatro máximo. Tenemos 18 meses de gobierno, no es que tenemos un gobierno largo, por lo tanto la capacidad de que haya prioridad en el enfoque y una actitud de unidad nacional es esta la que nosotros abogamos como alcaldía de Quito.